¿Qué es la Constitución Política del Estado Plurinacional? Por tanto que la autonomía transversaliza toda la Constitución porque ahora no hablamos ya de un solo nivel de gobierno sino de una autonomía departamental, de una autonomía regional, de una autonomía indígena, originaria, campesina, de una autonomía municipal que se ensambla en este nuevo Estado y que por supuesto tiene mucho que ver con los nuevos gobiernos, con la nueva concepción respecto a una gobernanza o gobernabilidad a nivel de país. Es decir, a través de la Comisión de Organización Territorial y Autonomía que presido, estamos a nada más un año. La Constitución Política del Estado nos deja cinco mandatos con plazos fatales que son en julio del 2010 en la que tenemos que aprobar cinco leyes fundamentales orgánicas, entre ellas la Ley Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez, que recoge además el nombre del federalista Andrés Ibáñez, un líder cruceño que esta ley rescata como un símbolo de este andar hacia el proceso autonómico. Bueno, ya lo dijo Joan Prat, un experto en autonomía, fallecido hace dos años, que en lo que a España le costó una guerra, una dura confrontación, más de 30 años a Bolivia prácticamente, si bien ha sido una confrontación muy dura, pero prácticamente tenemos ya una autonomía que anda y marcha. Justamente al celebrarse un año de la promulgación de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, que es un paso fundamental en este proceso, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomía de la Cámara de Diputados organiza un evento que se llama Balance Compuesto y hace alusión justamente a este Estado compuesto, con niveles de gobierno que ahora ya también legislan, que ahora administran, que ahora reglamentan y ejecutan. Es decir, un Estado con niveles exactamente iguales, tanto departamental, municipal como nacional y con competencias muy claras, señaladas en la Constitución Política del Estado Plurinacional. El 5 y 6 de septiembre hemos elegido como comisión al Departamento de Santa Cruz para realizar este importantísimo evento que recibe el nombre de Balance Compuesto, evaluación de cómo andan las autonomías, más allá de confrontaciones políticas mediáticas, poner los pies en la tierra de nuestra autonomía. Cómo están marchando, cómo están concurriendo, 82 veces la Ley Marco señala el verbo coordinar, cómo están coordinando, básicamente, y este evento se realizará en el Hotel Los Tajivos el 5 y 6 de septiembre, al que asistirán ministros, gobernadores, alcaldes, y por supuesto que será muy importante hacer un balance, una vez al año, que ojalá se institucionalice, porque es necesario revisar, unirnos y concertar en una sola mesa para ver cuáles son las fortalezas, debilidades de esta autonomía que está caminando, que está marchando a un año de su implementación con su ley básica, la Ley Marco de Autonomía.